Y el Ministerio del Medio Ambiente anunció una serie de cambios al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo objetivo es darle viabilidad a los proyectos que se presenten entre esos cambios. Sin embargo, se eliminó la consulta ciudadana anticipada. ¿Qué consecuencias podría tener esta decisión? Lo vamos a conversar hasta ahora con la Ministra Carolina Schmidt. Ministra, muy buenas tardes por responder al llamado de CNN Chile. Muy buenos días. Buenas tardes ya, casi noche, Iván. Ministra, lo primero es, ¿por qué se toma la decisión de cambiar el proyecto o eliminar el proyecto que había presentado en su minuto la Ministra Marcela Cubillo y presentar este otro proyecto? Bueno, decidimos presentar un proyecto nuevo después de haber escuchado largamente, ¿verdad?, a más de 30 organizaciones de la sociedad civil, a los parlamentarios y distintos actores, en relación al proyecto presentado y donde vimos que habían dos grandes temas que estaban generando dificultad que nos permitiera generar un consenso básico para poder avanzar en el proyecto. Uno de estos tiene relación con lo que tú acabas de mencionar, Iván, que tiene con la PACA o participación ciudadana anticipada, que era una nueva herramienta que se establecía de participación fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental. Este sistema que estaba fuera no contaba con una garantía del Estado y, por lo tanto, dejaba básicamente las comunidades negociando solo con las empresas. Se decidió cambiar eso por un fortalecimiento muy importante dentro del sistema de evaluación ambiental a la participación ciudadana. Y, por lo tanto, en este proyecto nuevo que presentamos se establece la obligación de hacer participación ciudadana para todos los proyectos. Antes solamente tenían aquellos que necesitaban estudios de impacto ambiental. Y, en el caso de la gran mayoría de los proyectos que tienen vía solamente declaraciones de impacto ambiental, estos no eran exigidos y solamente cuando había carga ambiental. Eso en el proyecto nuevo que presentamos en busca justamente de estos consensos para avanzar, establece que todo proyecto puede estar sujeto a participación ciudadana de todas las comunidades. Basta que 20 personas naturales así lo pidan o dos ONG o instituciones que justamente permitan incrementar el espacio de participación ciudadana con el aval del Estado. Otro de los cambios es la eliminación de la participación de los ministros. Digamos, el comité de ministros aquí desaparece también. Bueno, eso es muy importante porque justamente lo que busca el proyecto es fomentar las decisiones regionales, la regionalización. Hoy los proyectos que decide la comisión regional y que se reclaman, donde se presentan objeciones, van a un ente 100% político y centralizado que es este comité de ministros. Esto lo que hace en la práctica es centralizar las decisiones y politizarlas en su máximo extremo. Y la gran mayoría de los proyectos además que van a comité de ministros, terminan siendo después reclamados en los tribunales ambientales. Por esto en este proyecto nuevo que hemos presentado y buscando estos consensos, lo que hemos hecho es fortalecer fuertemente las regiones como la última entidad administrativa para decidir sobre los proyectos que se desean instalar en su región. Y cualquier reclamación, entonces, que se haga directamente a los tribunales ambientales evitando esta entidad centralizada y plenamente política que es el comité de ministros. Me imagino también que la experiencia, por ejemplo, en algunos casos de la participación del comité de ministros, Hidroaiceno, Dominga, por ejemplo, no fue la mejor para defender la posibilidad de que este comité de ministros pueda seguir existiendo. Bueno, hemos visto que en los cuatro años, ¿verdad?, pasado entre el 2014 y el 2017, más del 75% del total de inversión que pasó por el comité de ministros se estancó y después se judicializó en los tribunales ambientales, modificando la decisión que habían tomado las propias comunidades. Tenemos proyectos para, digamos, ambos lados, proyectos que había aprobado justamente el tribunal regional y que después el comité de ministros revierte, o proyectos que había rechazado la comisión regional y que el comité de ministros después había tomado la decisión inversa. Lo que se requiere es tecnificar justamente las decisiones y entregarles y empoderar más fuertemente a las regiones, que es parte de la política de descentralización del país, para que sea la última instancia de decisión administrativa de estos proyectos. Ministra, actualmente un proyecto que se presenta ante este sistema, ¿cuánto tiempo pasa antes de que este proyecto comience a ejecutarse, en promedio? Bueno, depende del proyecto, si es verdad, un proyecto que tiene estudio de impacto, ambiental, los tiempos superan los tres años. Y vemos que una parte muy importante de ese tiempo, ¿verdad?, lo pasan justamente en estas reclamaciones que se hacen a los comités de ministros y a la cabeza del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, demorando largamente los proyectos. Veíamos que el 75%, además de la inversión que iba a las regiones, termina siendo reclamada en este órgano central, que es el Comité de Ministros, y que después ese 75% se judicializa en los tribunales ambientales, alargando el tiempo de la tramitación y de conflictos al interior de las regiones y las comunidades en más de un año y medio. ¿Y cuál es el objetivo con estos cambios, ese tiempo en promedio? ¿Cuánto debería bajar? Bueno, eliminando este Comité de Ministros, estamos hablando que los proyectos deberían bajar, estos grandes proyectos que se judicializan en promedio, ¿verdad?, entre uno y dos años en sus tiempos de tramitación. Y lo que es más importante es disminuir la conflictividad que estos proyectos y la incertidumbre que estos proyectos generan en las comunidades. Esta verdad variación y este proyecto que presentamos al Congreso es de tremenda importancia para promover un desarrollo en nuestro país, inversiones que sean sustentables y que cuenten con el visto bueno de las regiones para su desarrollo. Con estos cambios, ¿qué pasa, por ejemplo, con las comunidades indígenas que quisieran reclamar ante un proyecto que eventualmente la afecte? ¿Cambian algo la posición para ellos? Bueno, este proyecto como lo que hace es fortalecer la participación ciudadana dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Este sistema ya establece la diferencia entre una participación ciudadana a las comunidades indígenas y otra que para las comunidades que no lo son. Por lo tanto, no existe ninguna diferencia en ese procedimiento, sigue igual y evita la necesidad de ir, ¿verdad?, con todo el proyecto en una consulta indígena. Lo que hace es que establece y mantiene la misma diferenciación, estableciendo claramente la participación ciudadana de las comunidades indígenas dentro del proyecto de evaluación de impacto ambiental. Esto va con suma urgencia, ¿no? Este proyecto lo estamos presentando hoy y, verdad, va con suma urgencia porque es muy importante que podamos avanzar para promover justamente el desarrollo sustentable en nuestro país que requiere de tener inversiones que sean cuidadosas del medio ambiente. ¿Y eso quiere decir que ya los votos el gobierno los tiene para poder aprobarlo? Porque usted al principio decía, bueno, escuchamos a mucha gente y esto es lo que logramos el consenso. Me imagino que además si a esto se le suma el tema de las suma urgencia es porque ya están los votos y su tramitación puede ser rápida. Bueno, después de haber escuchado a todas, verdad, las comunidades, los actores y a los parlamentarios, justamente este nuevo proyecto recoge las principales abrensiones que tenía el proyecto anterior y nos permite avanzar en consenso importante que nos permita en general la aprobación de la idea de legislar para poder efectivamente discutir el proyecto en profundidad. Ministra, ahora al margen de esta discusión, digamos, del proyecto, el sistema de evaluación, ¿cuenta con toda la herramienta? ¿Es perfectamente capaz de analizar los proyectos? ¿Se le entregan todas las herramientas para poder hacerlo de buena forma y no a la rápida o en una vista express, digamos, de los proyectos? Bueno, el proyecto lo que hace justamente es profundizar aquella necesidad de modernización que tenemos, el sistema actual de evaluación de impacto ambiental, que carece, por ejemplo, de buenos procesos de participación ciudadana, donde gran parte de los proyectos no tenían posibilidad de tener estos procesos que son tremendamente necesarios para que las comunidades puedan aclarar en épocas tempranas del desarrollo de los proyectos sus inquietudes y estos puedan ser modificados. Y para eso, verdad, este proyecto establece esta modificación. Muy importante que todo proyecto pueda tener participación ciudadana, basta que lo soliciten 20 personas naturales. Por otra parte, establece una serie de herramientas que permiten perfeccionar la actual tramitación de los proyectos, que permitan así cuidar mejor de nuestro medio ambiente, pero también tener un sistema menos burocrático y que sea más efectivo y que reduzca, verdad, el componente tan politizado que se ha tendido a tener en el CEA. Pero por otra parte, creemos que es muy importante y este proyecto lo hace fortalecer a las regiones. ¿Por qué? Porque actualmente lo que hace la región es que generalmente, como sabe que hay otra instancia que revisa los proyectos, no está ejerciendo un rol de garante del cuidado y protección del desarrollo sustentable de los proyectos que en la misma región se instalan. Estamos en un proceso, verdad, donde vamos a tener los gobernadores regionales y es muy importante que estos gobernadores regionales tengan además de más facultades, responsabilidades en estos procesos y alineen también con los planes de ordenamiento territorial, que son su función y que muchas veces, al no estar los planes de ordenamiento territorial hechos por parte de las distintas regiones, se le termina cargando al servicio de evaluación ambiental una temática que no puede solucionar el servicio y que responde justamente a lo que establezcan las regiones. Carolina Schmidt, Ministra del Medio Ambiente, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted.